Si queremos frenar el calentamiento global, cada gesto cuenta. Por ejemplo, pedaleando, ganas en salud y reduces la emisión de gases. La bicicleta debe ser tu primera opción. Recuerda consumir producto local y de temporada para así reducir los gases derivados del transporte. Y si coges el coche, utiliza las marchas más largas posibles y a bajas revoluciones. Pero antes de coger el coche, siempre que puedas, haz uso del transporte público. Ponerle freno al cambio climático también está en tu mano. ¡Gracias!